En una calle del barrio lo encontré Una mañana soleada de velador Escondido como siempre en su rincón Muy nostálgico entonaba su canción Confundido con las penas su cantar Vas golpeando las paredes del lugar Y con su beso siempre así me voy Y si olvido replica su cantor Y con su beso siempre así me voy Y si olvido replica su cantor Canta, canta, canta Canto de la calle, canta por fin Canta, canta, canta Mira que cantando pareces de ti Canta, canta, canta Canta por tu, canta por mi Canta, canta Mira que cantando Mira que cantando eres de ti Canta, canta, canta Mira que cantando Mira que cantando eres de ti Canta, canta Mira chiquito ahora Canta, canta Música Lucas Mira que cantar Canta, canta Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!